Desalentador panorama para las víctimas de violencia sexual en Colombia. Entre 2010 y 2024 han reportado 333 mil delitos y las mujeres siguen siendo las más afectadas. Acosarme en el sentido de tirarme piropos. Siempre puede haber alguien que te está mirando, que te mire feo, que te tire un piropo. Siento que se nos acercan un montón con piropos súper abusivos. Entre tantas formas de violencia que vive Colombia, la sexual sigue siendo una de las más recurrentes, dejando como principales víctimas a las mujeres. Bogotá es la ciudad que más delitos sexuales registra desde 2023. Para el año 2020 Bogotá tenía una tasa más baja que Medellín. Para el año 2023 esta situación se ha invertido. Y ahora Bogotá tiene una tasa que es superior a la de Medellín. De acuerdo con un estudio del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, los hombres víctimas de violencia sexual representan un 17,82%, mientras que las mujeres ocupan el 82,18%. Aunque los victimarios aprovechan cualquier escenario para acosar o abusar, los entornos educativos siguen siendo los menos seguros para las mujeres. Es una realidad de las que vivimos también las universidades del país y en este caso el acoso puede ser verbal, puede ser gestual, naturalizado a partir de comentarios sexistas, de chistes. Hace pocos días fue destituido e inhabilitado por 17 años un docente que fue denunciado por acoso y abuso por parte de varias estudiantes. Sin embargo, no todas las mujeres reconocen las conductas de un violentador sexual. De acoso, de contacto, insinuaciones, ese tipo de cosas, conductas más puntuales. Todas las instituciones de educación están obligadas a tener protocolos de violencias basadas en género, por lo que cada mujer que sea víctima de una agresión puede solicitar que se active la ruta de atención con todos los mecanismos y garantías.